Silvio Mora Tú no has entrevistado a los managers A los productores de espectáculos A los que tienen que ver con la industria Del entretenimiento y de la música Y yo le dije, no se preocupen Eso viene, pero ¿qué pasa? Durante toda esta temporada Del show de Silvio, cada vez que hago Una entrevista, mencionan un nombre Y digo, pero él también tuvo que ver con tu carrera Sí, pero él es mi papá Pero yo le debo esto, pero yo lo quiero Y yo decía, pero Dios mío, bueno, ya en la computadora Del editor, la foto de esta Persona está ahí en queue Porque cada vez que se menciona, tiene que salir Y lo tenemos aquí Yo lo defino a él Si tenemos que hacer un árbol Genialógico De la historia de la música dominicana Él tiene que tener un más de 60% Real De los años 90 para acá Su nombre debe de estar ahí Una estrella, un personaje que tiene que estar En el libro de la historia de la música dominicana Con nosotros, el productor El manager El creador de artistas De la República Dominicana ¡Geraldo Díaz el Toro! ¡Ay mamacita! ¡Geraldo Díaz el Toro! ¡Díaz el Toro! ¡Que se muda! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Uno debe crecer, uno obligatoriamente tiene siempre que volver al origen, volver y reflexionar sobre eso. Y hemos querido en este especial que comparta con nosotros un rato alguien fundamental para la carrera de este súper artista, que en este momento es dominio del negocio, yo quiero llamar a una pieza clave, única en tu carrera. Damas y caballeros, Gerardo Díaz el Toro nos acompaña en este momento. Parte fundamental de esta carrera, un profesional impecable, la República Dominicana le reconoce talento, entrega, ahí está. Solo el número uno, hola mi amor. Esta carrera de estos... Venga, póngaseme que al ladito ahí, ven aquí. Gerardo, qué placer, Dios te bendiga. Gerardo, me díselo a ver porque mira este micrófono que te guardamos. ¿Qué tiempo duramos para esta entrevista? No, que se va a gozar, me quedé corto. Y miren, yo tenía que decir en la presentación que él tiene que ver con la carrera de Richie Ricardo, Rasputin, La Gran Manzana, Los Hermanos Rosario, La Artillería, Los Toros Van, Los Hijos de Puerto Rico, Quinito Mendes, Pochi Familia, Mauricio, Talento Joven, Coqui Acosta, Toño Rosario, Sandy Reyes, Miriam Cruz, Jacqueline Esteves. Ay, mamacita Julio César Lapureza, un nuevo proyecto, mi amigo. Son varios artistas, creador y quien creó el concepto de Los Toros Van y Héctor Acosta el Torito. Gerardo, ¿la cámara son suya? Gerardo, interesante. Yo sé que, tú sabes que, sé que tiene mucho tiempo detrás de la entrevista, no quería dar la entrevista porque, ¿cuál es la cámara mía? Esta. Porque en estos medios, cuando tú haces una entrevista, se dicen muchas cosas que no son verdades y uno tiene que ocultar verdades para quedar bien porque, qué sé yo, no se pueden decir algunas cosas. Inclusive hemos hablado internamente y tú sabes que hay noticias, hay informaciones que no pueden salir al aire pero que son duras. Si yo dijera lo que tengo que decir, la verdad completa, el país temblaría. No, pero le voy a decir una cosa, el país va a temblar porque el show de Silvio aquí no es de que usted me va a truquear. Así que vamos a ser lo más sincero posible. Claro, con el respeto que se debe Gerardo, es verdad, tengo muchos, no muchos días, no, mucho tiempo detrás de Gerardo. Le dije el toro enamorado, le dije el toro, espérate Silvio. Y yo, Gerardo, pero por favor, Silvio, que si yo hablo, dijo Gerardo, ayúdeme. Pero aquí, doña Pura, la mamá de Jacqueline, Jacqueline de la artillería, doña Pura, que es como una segunda madre para mí, te quiero y a Jacqueline también. Que Gerardo Díaz también es descubridor de ese talento de Jacqueline y Jacqueline dijo en su entrevista, Jacqueline, la rubita de la artillería, que le debe su carrera a usted. Ese es mi hija, ese es mi hija. Así mismo es. Pero, pero, queremos conocer los comienzos de Gerardo Díaz el toro. Cuando Gerardo Díaz el toro era un niño, ¿qué le pasaba por la mente? Cuando yo sea grande, voy a ser manager de artista. Bueno, lo primero era, cuando yo era pequeño quería ser cantante. Pero la voz me cambió después de los 14 años y sentí que no podía ser cantante. Pero mi deseo era ser cantante porque yo soy hijo de una familia, esta es la cámara, ¿no? Sí, sí. Hijo de una familia de músicos. Mi mamá cantaba en el coro de San Cristóbal, en San Cristóbal. Mi papá era músico, flautista. Mis tíos, trompeta, trombonista. O sea, la familia está ligada a la música. ¿Pero de dónde usted vivía? Yo nací en Santiago, pero me crié en San Francisco de Macorís. Ok, pero ¿por qué su mamá tenía que ver con San Cristóbal, lo que usted dijo? Porque estuve estudiando en San Cristóbal. En ese tiempo se estudiaba en San Cristóbal. ¿Pero usted viajaba de San Francisco a San Cristóbal? No, no. ¿Porque se mudaron? Se mudaron a Santiago. Ahí nací yo. Luego se mudaron a San Francisco. Me crié en San Francisco. Ok. Y entonces en San Francisco me dio la inspiración de ser locutor. Y me fui a Puerto Rico. Luego regresé. Y cuando regresé, pues entonces quise estudiar locución. Y me gradué de locutor. Comencé a trabajar en Radio Antillas. Escúchame que yo interrumpo los invitados. No, no, no te preocupes. Yo tengo ese defecto. No, como te interesa. Como te convenga. No, sí, tengo ese defecto. Tú te fuiste a Puerto Rico. Usted me dijo, fui a Puerto Rico y regresé. ¿Cuántos años tenía? Sí, como 19 años. ¿Y a qué fue a Puerto Rico? Fui a buscar un nuevo horizonte porque el padre mío se había muerto y ya no iba a tener el apoyo del papá. Entonces dije, tengo que buscarme como un toro. Y me fui a vivir a Puerto Rico, pero con el deseo de estudiar locución. En Puerto Rico trabajaba en una tienda y también desempeñaba el trabajo de locutor en la tienda, anunciando la tienda. Oh, como quien dice, es su primer trabajo donde esa voz. Sí, fue en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico me vino la inspiración porque yo escuché a un locutor que ya falleció, don Pedro Pérez Pargas, y cuando lo oía, él me impactó. ¿Él es de Puerto Rico, ese locutor? No, dominicano. Murió en Nueva York. ¿Pero por qué usted lo escuchó allá? Porque estaba muy pegado en Puerto Rico, identificaba a una emisora. Ok. Y cuando lo escuché a él, como que me impresionó. Cuando regresé de Puerto Rico, entonces lo escuché en Radio Popular y me dio el deseo de estudiar locución. Y comenzamos a trabajar en Radio Antillas, Radio Disco, Radio Visión y Radio Comercial. Esas fueron las emisoras que estuve elaborando. En Radio Disco hacía noticias, como también hacía en Radio Antillas, pero me gustaba mucho la música. Entonces, me gustaba más la música porque levantarse tan temprano a las 4 de la mañana para leer noticias era duro. Y me gustaba la música y entonces caímos en el mundo de la música y ahí comencé a conocer cantantes, artistas. De los primeros amigos que hice fue Aníbal Bravo. Sí, antes que usted continúe, porque yo quiero decirle a la gente de mi generación que nosotros, cuando escuchamos sobre el toro, escuchamos que el toro era uno de los mejores locutores de esa época. Y ejemplo, un merengue muy famoso de los toros banque, un popurrí, donde hay una voz que sale en ningún rincón del mundo. Qué sé yo qué, qué sé yo. Ese es Geraldo Díaz. En ningún rincón del mundo. Aún nadie se ha resistido a bailar nuestro cadencioso merengue. ¡Wow! Esto no está ecualizado. Él habló aquí y yo sentí que había un ecualizador. Y eso, truco. Y esto, locutores de ahora. ¿Qué es lo que, mami? Estás desnuda. Eso no se siente. Lo que pasa es que uno es una persona sana. Nunca he tenido vicio y eso me ha ayudado mucho. Yo conservo mi voz, pero en base a una disciplina y a unos valores que no puedo abandonar porque me dieron, me lo dio mi familia, mis padres. Amén, qué buen. Sí, gracias al Señor. Entonces, volviendo usted, locutor, su experiencia de radio, mi imagen. Estuvimos muy pegados en Radiovisión. En Radiodisco fue que comenzamos a elaborar entonces con música porque yo comencé en Antía haciendo noticias. Pero Radiodisco, Radiovisión, ¿dónde estaba en esa emisora? ¿En la capital? Sí, en la capital. Radiodisco es Disco 106 ahora, FM. Nosotros fuimos de los primeros locutores que estuvimos en esa emisora. Luego ellos me contratan para Radiovisión y estuve trabajando en Radiovisión y Radiocomercial, que era de la empresa Cadena Andrea. Pero, ¿cómo le decían a usted? ¿Gerardo Díaz? Gerardo Díaz, el toro. A mí me decían Gerardo Díaz, pero una locutora me dijo, usted se ha convertido en un toro de la noche a la mañana porque yo estaba en la promoción y yo le decía, no me gusta eso del toro porque eso es de animales, pero yo sentí que la gente, en vez de preguntar en la emisora, Gerardo, ponme un disco, me decían, toro, ponme tal disco. Y yo decía, ah, pero ya me dicen el toro, eh. No, pero espérate un momentico, porque la muchacha parece que en el aire, la locutora. No, la locutora me bautizó y me dijo, a partir de ahora, en la conquistadora Radiovisión de la capital dominicana, les presento al toro Gerardo Díaz. Ella comenzó la presentación porque yo la continuaba a ella. Pero ella lo hacía de manera natural, no fue ni que cuadrado. Sí, no, no, no. Eso le salió a ella porque yo comencé a trabajar. ¿Cómo se llamaba ella? Carmen Alonso. ¿Está viva? No, murió. Ok. Gracias a ella. Ella fue la que me bautizó con el nombre de los toros, del toro. Exacto. Esa fue la que me dio el título del toro. Porque ella decía que yo me había convertido un toro de la noche a la mañana por la pegada que tenía como locutor y porque estaba como promotor de La Gran Manzana y La Gran Manzana está súper pegada y eso era llamada para mí cuando no era de la emisora, los oyentes, era entonces gente de la promoción que me llamaba. Pero yo me imagino, me gustó que usted sea sincero y al principio usted se sintió raro, el toro, el toro. Sí, no, el toro. Pero ya cuando la gente estaba con esa chercha y usted dijo. Yo dije, esto es lo que vende. Ok. Sí, sí. De ahí me recuerdo que decía Boruga que el que no tiene un apodo en Santo Domingo no se pega. Guau, sí, ¿es verdad? Sí, sí. Y eso ayudó a esa pegada ya del locutor. Porque le decían al toro, hablas Durán. Entonces también a mí no me gustaba eso de animales. Yo era muy formal. Y yo decía eso de animales, el toro, qué sé yo, que la gente decía toro, toro, toro. Y ahí se quedó el toro. Se quedó. Sí. Entonces usted dice como que el primer artista con quien usted tuvo mucha relación es Aníbal Bravo. No, con él, bueno, relaciones. Y lo apoyábamos mucho en la emisora. Pero usted no se imaginaba, perdón, déjeme hacerle bien la pregunta, promotor. Ya usted me dijo que era promotor de la gran manzana. No, primero locutor, o sea, en las emisoras, pero comencé a trabajar más básicamente con la manzana. Pero anteriormente Richie Ricardo y Rasputin le hice los primeros trabajos de promoción. ¿Y por qué lo buscaban usted? Porque usted era un locutor, sabía que usted tenía las relaciones y por eso lo buscaban. O usted le había dicho a alguien, mira, yo te puedo hacer la promoción. ¿Cómo fue eso? Mira, hubo un locutor que de San Juan, wow, ahora se me ha volvido el nombre, me mata. No, Gerardo, aquí vamos a mencionar muchos nombres, porque aquí nada más yo tengo como 28, así que que lo cojan suave. Él me decía el buey, decía buey. Él fue el que le dijo a Richie Ricardo, a Rasputin, el hombre tuyo, el toro. Y yo le decía, pero yo no soy promotor, yo no quiero trabajar promoción, yo no soy promotor, yo creo que soy el locutor. Pero Richie Ricardo era locutor de Radio Clarín. ¿Richie Ricardo el artista? Sí, era locutor de Radio Clarín y me llamaba internamente y me dijo un día, yo quiero que tú seas la persona que me saque a los medios. Entonces a mí me tocó la responsabilidad de llevarlo y él me dijo, llévame donde Eugenio Pérez, que es el hombre de nosotros para que nos grabe un disco. Eugenio Pérez, el salsólogo, ese amigo mío. Bueno, yo creo que el primero que me puso un tema en la radio, en la superpotente, que su hermano era director de esa emisora. Y a mí fue el primero que él autorizó para que me fiaran disco. En ese momento dijo, si es el toro, fíenle aquí lo que sea, que yo soy responsable a la cuenta de él. En el medio había una credibilidad que la tenía ganada y yo no la sabía de seriedad. El locutor Pelayo, locutor Pelayo fue que le dijo a Rapotín, él es tu hombre. Y yo le decía, no. Pelayo, yo le pregunté después de 15 años en el medio, que por qué él me recomendó como promotor y me dijo, ¿tú sabes por qué? Porque tú eras serio y la seriedad tuya era la que iba a trabajar. Y eso fue lo que él me vio, porque yo no era promotor. Exacto. Pero él me vio la seriedad. Yo sí tenía la inquietud de que le decía a los artistas, él dijo que se va a pegar este. Es una visión que yo tengo de naturaleza. Ah, entonces eso se comentaba. Hay un locutor serio que tiene visión, que sabe olfatear los éxitos y eso como que se regaba. Y yo me gané el cariño también de los artistas, porque en ese tiempo se era muy sano, en los años 80 se era muy sano con los artistas. Por ejemplo, en ese entonces yo no conocía lo que era la payola y yo ayudaba a mucha gente. Me vi en obligación por el contagio en Radiovisión de hacerlo por primera vez, pero no me gustaba, porque yo lo que a mí me gustaba poner en la radio era lo que era bueno. Si era bueno, a mí no había que pagarme. Ya entiendo. Para poner un disco. Un romántico de los éxitos, una pasión, el joven que oye un merengue bueno de tal artista y dice eso tiene que pegar, si lo ponía. No, y era un criterio como profesional de la locución de ayudar a todo el que se pudiera ayudar, sin dinero o con dinero. Ok. Si el disco era válido, yo lo ponía, no me importaba la situación. Y de ahí comenzó la cosa, caímos entonces en la promoción a dirigir ya La Gran Manzana, porque el dueño de La Gran Manzana, estudiamos juntos, llegaron de Nueva York, como Henry vivía también en el mismo pueblo, Aribio Castillo un día me llamó y me dijo, tu gente está todavía aquí, llámalo, y yo lo llamé. El periodista Aribio Castillo, que no es baúl de nadie. Saludo para Aribio Castillo, esa estrella. Se tuvo que ver con el enlace de que yo comenzara a promover, porque fue él que me motivó, llámalo. Y cuando yo lo llamé al amigo mío que era Morantín, el dueño de La Gran Manzana, yo lo llamé para decirle, wow. Dígalo, Gerardo, recordar, eh. Wow. Me ablandó. No, pero dígalo, es importante que el público sepa las cosas que pasan. Lo que veo es la transición que tú tienes que vivir. En ese momento yo, Gerardo, oculto, wow, no me sale. No, no, tranquilo, Gerardo. Wow. Tranquilo, yo me pongo así mismo a veces en las entrevistas, porque la memoria se va hacia atrás y uno se recuerda de momento. Mira, cuando yo lo llamé a él, fue para pedirle 500 pesos. Y él me dijo, ven para acá. Y cuando yo fui, me dijo, tú quieres trabajar con La Gran Manzana como manager. Y yo le dije, no, pero está Domingo aquí. Y me dice, no, Domingo renunció, Domingo Bautista. Ok. Él renunció. Y yo le dije, bueno, si así, si él renunció, yo entro, porque yo soy amigo de él. Y nosotros somos muy leales a la amistad. Pero gracias al señor Leonardo Morantín, yo recuerdo que me gustaba jugar caballos. Y él me dijo, tu futuro no está ahí en los caballos, tu futuro está en la música. Y de ahí en adelante comenzamos a, me olvidé de los caballos. Y me concentré en la promoción de la música y en mis radios. Pero hubo un momento que tuve que abandonar las radios. Y dedicarme a la promoción, porque la promoción llevaba mucho tiempo. Ok. La promoción es... Si, puede pasarle la servilleta. El chode sirvió natural. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esto es parte de la emoción. Esto es natural. Gerardo. Sí. Gracias. Siento algo en ese momento. Sí. Cuando usted se puso así emotivo. Y la gente, no quiero que me vean como fanático religioso, pero yo siento que Dios quiso que eso sucediera. Esa llamada, quizá usted se sentía en un momento difícil y Dios le tenía algo más hermoso para usted. Que eso simple 500 pesitos. Sí. ¿Usted no cree que fue una tecla que se movió? Porque lo que usted me está diciendo es una cosa increíble. Mira, no hay nada que se produce en la vida si no es con la voluntad de Dios. Nada. Hay cosas que no suceden, que son malas, pero son para bien. No la vemos para bien. Si tú me dices a mí, la división de los toros van, yo la veo como una salvación a mi vida personal. Es posible que si yo hubiese seguido con los toros van y el torito, tuviese ya en otro mundo. Porque yo veo la vida ahora de otra forma, reduje la comida, ya la salud para mí es lo primero, mis caminatas diarias, la comida, mantener una disciplina y los problemas, yo lo obvio. Hay problemas que son grandes, entonces yo los saco de mi vida y digo, no, yo no puedo resolverlo. O sea, yo comencé a vivir otra vida que no era la vida de fantasía que yo vivía. Porque posiblemente estaba viviendo una fantasía de mucha abundancia, pero me estaba maltratando. Comía como un animal, no hacía ejercicio. ¿Qué hice? Engordé, me afectó la presión, me afectó el azúcar. ¿Seguro no dormía bien tampoco? No, porque el grupo no dejaba que tú durmieras bien. O sea, lo mío era comer. Pero entonces se ha logrado ahora otro tipo de conciencia que no se logra en la abundancia. Porque en la abundancia tú no buscas a Dios. Tú tienes que pisar abajo, fondo, para tú buscar de Dios. Entonces, esa es una ganancia que para mí ahora no tiene precio. O sea, no hay nada que se pueda comparar con la realidad que vivo en Dios, que con el dinero que gané, con la fama que tenía. O sea, todo al final es vanidad. Muchas cosas se hacen por orgullo. Pero cuando tú pisas a fondo, te das cuenta de que la vida, lo primero es la familia. Amén. La familia. Yo no sé si yo me siento raro. Amén. La familia. La familia. Entonces nosotros abandonamos la familia. Yo diría que yo abandoné mis hijos por alguien que yo pensaba que era mi hijo y al final no era mi hijo. Aunque diga que yo soy su padre, él no es mi hijo. Ni me va a responder como un padre, ni me va a honrar. Puede decir que yo soy su padre, pero no, no lo soy. O sea, entonces esa es la vida. Entonces yo tengo ahora una ganancia de una realidad que sé cuáles son mis hijos. Sé cuáles son mis hijos y a quien yo tengo que rendirle honor. Y a la familia, a la familia, que es lo más importante. Eso yo sé que también tú viviste momentos difíciles con esas cosas. Y hoy en día tú valoras más esa situación. Así es, Gerardo. Por eso cuando usted estaba hablando, sentí eso fuerte. Sí, pero es increíble sus palabras. Ahora, me siento así como en el aire, pero qué bueno que usted tiene la valentía de decir eso públicamente, porque eso nos enseña a valorar, a valorar lo más importante, la vida, la salud, la familia. Hay muchas personas ahora que están viendo esto y lo que piensan en conseguir dinero, en la abundancia, quieren conseguir fama, ven a los artistas, a los managers y una vida de felicidad. Y no sabe lo que se esconde detrás. Y te lo digo porque yo le dediqué tantas horas al proyecto Los Toros Pan. Tantas horas a Héctor Acosta, que él puede ganar todo el dinero del mundo y no tiene para pagarme ese esfuerzo. Ni me lo va a pagar. Entonces ahí es que tú te das cuenta y tú dices, bueno, pero ese no es mi hijo. Los hijos míos están allí y con ellos que tengo que darle calor. Pero también en este medio tú tienes que vivir muchas mentiras y ocultar cosas que tú quisieras decirle. Yo quisiera decir muchísimas cosas y no puedo. Y no puedo porque mis valores no me lo permiten. El respeto a la gente, a los mismos artistas que yo trabajé. Yo podría señalar dentro de todos los artistas y diferenciarlos con sus valores a cada uno y decir este es bueno en esto, el otro es bueno en otro. Pero es mejor no decir nada en ese sentido. Pero al final son pocos los que te van a agradecer el esfuerzo que tú hagas. Ante todo, el artista. Yo no soy ajeno a nada de lo que pueda suceder en un artista porque hay una transformación, una metamorfosis que se produce en ellos que nunca lo soñaron. Y no es lo mismo hablar cuando tú estás abajo que cuando tú estás arriba. Porque cuando tú estás abajo eres muy obediente. Pero cuando tú estás arriba entonces fui yo el que me pegué. No, fue un equipo de trabajo largo. Por ejemplo, yo soy el cabecilla de la empresa de los Toros Van. Pero está mi hermano, mi socio. Pero están todos esos amigos de mi hermano, los amigos míos que no ayudaron con el proyecto. Así es. Quiero mencionarte y agradecer a Eli Gutiérrez, que fue mi amiga Eli Gutiérrez, Fernandito Gutiérrez, que fueron las personas que hicieron la primera inversión en los Toros Van. Y creyeron en ese proyecto, ellos son de Pimentel. Más sin embargo, hoy en día, a esas personas que fueron los que iniciaron, no le hablan. El artista no le habla. El artista no me habla a mí. ¿Cómo así, Gerardo? No, no, no. El artista no me habla. ¿Usted no tiene una comunicación con Héctor Acosta? No, yo soy su admirador y lo respeto y le agradezco el trato que él me dio en el trayecto Toros Van. Él fue muy respetuoso y fue muy bueno conmigo también y yo con él. Pero esas son las ganancias que te dejan, la fama, el dinero, envuelto en esa fantasía. Que a esa persona que nos ayudó a hacer ese proyecto, hoy en día él no le habla, ni me habla a mí. Y entonces, ¿cuál es la ganancia? Bueno, Héctor, Gerardo... Esto no avanza para que... Sí, pero usted me va a disculpar porque yo quiero respetar. Y porque usted me lo dijo, mira Silvio, hay temas que no quiero tocar y yo quiero respetar eso, pero obligatoriamente no quiero dejar a la gente en el aire. Yo soy muy curioso. Ejemplo, ¿cuánto tiempo usted tiene que no habla con Héctor Acosta del Torito? No, el Torito no habla conmigo, no sé. ¿Hace cuánto tiempo, por ejemplo, la última vez que usted habló con Héctor? Bueno, cuando yo me enfermé, él llamó, creo que de una cooperación. Pero de... y hablamos en esa ocasión. Estamos hablando de casi cuatro años. Pero de que él dispense una llamada, ¿a quién lo hizo? No, 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 pero eso no está escrito. En la historia eso no se puede escribir. Pero no a mí, a las personas que me ayudaron. A las personas que comenzó a hacerlo a él. Que fue Andrino Galicia, de Bonao, que fue el primer músico que le dio los primeros pasos a él. Entonces, este mundo está lleno como de mucha fantasía. Pero no obstante todo eso, hay una admiración muy especial para él como artista. Wow, Gerardo, mire. Porque como artista es una estrella. Sí, pero yo voy a tratar de ser bien sincero. Porque yo soy artista, también he tenido gente que trabajan conmigo. Le hice una entrevista a Héctor Acosta y vi que habló maravillas de usted. Él le agradeció y dijo que su nombre y todo se lo debe a Gerardo Díaz el Toro. Ok. Pero también vi, Gerardo, que hubo un momento en que hubo una separación muy fuerte y dolorosa. Donde él sufrió, en carne viva, esa separación por unos contratos, una situación. Entonces, yo me imagino que fue algo que lo hirió a él y quizá también a usted. Eso fue un conflicto grave. Si yo dijera la verdad, entonces la tierra es tierra. Pero oye, oye esto. Es muy bueno, es muy bueno presentarse y decir y no conocerse en el fondo. Si se conoce el fondo, las cosas son diferentes. Él puede decir su verdad y yo decir la mía. Y la gente tiene que oír el fondo. Porque hay verdades que no se dice. Entonces, hay verdades que no van a salir. Esto está muy caliente. Vamos a bajar la temperatura. Pero vamos a llegar ahí. No creas que yo tengo miedo. Vamos a llegar ahí. Volvemos al Gerardo Díaz, que comienza ya de no ser el locutor y comienza por una llamada y viene una bendición que quiere que usted sea ya el manejador de Willy Hierro, Henry Hierro y Víctor Roque y la Gran Manzana. Y usted asume eso. Entonces, ahí la vida le cambia. Sí, la vida comenzó a cambiarme. Yo comencé a ser ya el manejador. Pero tuvimos la desticha de que cuando el grupo venía la segunda vez de gira pegado, faltando un mes, ellos se dividieron. Exacto. Y hay un éxito que Henry Hierro y Willy me dijeron que se lo debe a usted, que fue el tema mentirosa. No. ¿Cuál fue el que usted... Tus besos. Ah, para ir a... Me hace hablar con Dios. Yo comencé ahí a promover con esa producción tus besos con Parona, el amor por tu querer. Esos fueron los temas que yo trabajé. Ese lo trabajó Domingo. Domingo Bautista. Sí, ellos dijeron... El trabajo que tú mencionaste. Ah, sí. Que Domingo comenzó con la promoción de un tema, pero luego se fue y ahí entra usted. Sí, mentirosa, sí. Y entonces ahí comencé yo a trabajar. Yo te diría que el mejor trabajo de promoción que yo he hecho, yo creo que fue el de La Gran Manzana. El de La Gran Manzana, yo fui una persona muy honesta con lo que manejé, con el dinero que manejé. Y me dediqué en cuerpo y alma a La Gran Manzana. Era un grupo que estaba en ese mismo momento, estaba súper pegado, pero lamentablemente hubo una llamada y me dijeron, ya este grupo se va a dividir. Yo dije, no, pero no puede ser. Porque yo me iba a ganar como algunos 20 mil pesos que me daban para comprar mi casa en ese momento. Y en esa época 20 mil pesos eran 20 mil pesos. Sí, en los años, en el año 86 por ahí. ¿Cómo? 85, 86. Y yo dije, no, pero esto es una locura, que estos tipos dividan este grupo. Víctor Roque por un lado y Henry Willy Hierro por otro. Creo que cometieron el error más grande de su vida porque ese iba a ser el grupo de mayor trascendencia a nivel internacional por el poder económico, por la gran pegada que tenían, por ese gran director, el maestro Henry Hierro, por esa inquietud de Víctor Roque. Se perdió ahí uno de los mejores grupos de la historia. Ok. Sí. Ahí hubieron cosas que no se pueden decir. Entonces, por eso es que te digo, este médico, hay cosas que uno no la puede decir. Pero sí agradezco al dueño Morantín, a los muchachos, el hecho de darme la oportunidad como promotor, Aridio Castillo, que se preocupó en ese momento para que yo llamara. Porque Dios hace como un enlace cuando te tiene las cosas. Sí. Y hace una unión de cosas que tú no piensas que van a ser buenas y son buenas. Y cosas que tú piensas que van a ser buenas y después son malas. Así es. Bueno, entonces, ¿ahí usted queda como en el aire? Porque ya la gran manzana está dividida. Sí. Estaba dividida. ¿Y usted había renunciado a la radio para dedicarse a eso? No, no todavía. Ok. Entonces, ahí vino Víctor Roque, se quedó con la gran manzana, Henry Erro, pero yo me fui con Henry Erro y mi hermano en los Estados Unidos con Víctor Roque y la gran manzana. Oh, Juan Pablo Díaz. Sí. Es muy interesante que usted mencione a su hermano porque siempre escucho que hablan de él. Y yo, bueno, lo evito por foto a través de ya que leí. Yo siempre lo asesoraba a Víctor Roque a espalda de Henry Erro, pero un día ellos me descubrieron en una cinta que yo le estaba mandando a Víctor Roque. No, porque a mí lo que me da risa es que es la división más rara porque Víctor Roque es pana full de Henry Erro, se quiere como hermano. Entonces, Gerardo Díaz ama a Víctor Roque, ama a Henry Erro. Fue una división, me imagino, de negocios, de varias cosas, de socios. Fue una división de negocios. Sí, de negocios, pero la amistad quedó. Ustedes tenían que estar separados, pero en el fondo ustedes se querían toditos. Entonces, cuando yo hago, cuando yo, a mí se me, me motivó a hacer los toros van, fue porque ya yo venía de los Rosarios, venía de la artillería y había sido maltratado en la artillería. Ay, pero párelo ahí. Yo brinqué los hermanos Rosarios. ¿Cómo usted llega a ser manager de los hermanos Rosarios? Los hermanos Rosarios, se me acerca a Rafa Rosario para que yo fuera manager, pero yo le decía que no, que yo, no como que no. Pero escúseme, Gerardo, ¿ya usted había sido el promotor de la Gran Manzana o todavía? Sí, no, había sido el promotor de la Gran Manzana. Ok, entonces ya había una fama. Ya había, sí, estaba esa base. Y brincámoslo de Rasputín. Sí, a Rasputín fue ahí mismo pegadito con... ¿Cuál tema usted le pegó a él? Rasputín un día lleva el tema de Oye. Oye. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando yo lo oigo temprano, él fue tempranito en la noche para no pagar promoción. Ajá. Que no me gusta usar el otro nombre. ¿Cuál era el truco? Porque si tú llegabas de noche... Los locutores no te veían y tú colocabas el disco y si querías ponerlo, lo ponías. Pero si iba... Cuando estaban los locutores, a lo mejor tú tenías que mojar los locutores. Ajá. Él fue de noche, repartió el disco de noche. Cuando yo me levanto, voy a la emisora, era un domingo temprano. Y yo digo, oh, Raputín pasó por aquí, déjame ir a chequear qué fue lo que trajo. Digo yo, wow, qué tema, qué palo tiene. Y lo llamo. No. Primero, cuando entré a programación, lo puse cuatro veces en la mañana, cada hora. Y él me llama y me dice, Gerardo, ¿y por qué tú? ¿Lo pusieron un disco de la semana? Digo, no. Lo que pasa es que tú no sabes lo que has lanzado. Tú tienes un palo. Me dice, ¿tú crees? Digo, óyeme, tú tienes un palo en la mano. Y él se emocionó y yo le dije, tú tienes que promoverlo. Búscate dinero para promoverlo. Que yo te voy a hacer listado. Entonces, ahí comenzó las relaciones y desde ahí para allá me despertó para toda la vida. Después estuvimos trabajando. Yo le promoví el carrito y creo que otros temas. Pero no pude continuar con él como manager porque era soberbio. Era talentoso. Raputí tenía su swing. a mí me decían que Raputí era peligroso. O sea, una estrella y esa agresividad hacía que esa horqueta fuera una de las con mejor sonido. Me decían que los trompetas tienen que tocar así, los saxofones tienen que tocar solo. No. Pero que a nivel... Excelente. Sí, pero esto se ata con el manager. Tiene que pararse en el derechito. O sea, él venía siendo él mismo el manager y quería que el manager fuera como un músico. Era algo así. Él confiaba mucho en mí y me decía yo quiero que tú seas mi manager. Entonces yo le dije pues vamos a una cosa, ponte a cantar a Chiqui y no cantes tú. Vamos a poner... ¿A Chiqui Rodríguez? Sí. Una estrella Chiqui Rodríguez, uno de los mejores intérpretes de este país. me dice está bien, vamos a hacerlo así. y después me llamó y me dijo no, soy yo que tengo que cantar y yo le dije pues no voy a trabajar si es así porque tú no vas a funcionar si no con el otro cantante. Y me llamó y me dio una pele lengua. ¿Cuál era su combo? Hasta yo le doy su pele lengua. Pero espérese, pero eso está interesante, Gerardo. Sí, sí, sí. Usted visualizaba... Pero yo le quería mucho a él. Pero no, pero qué lindo que usted diga esa historia. Y él a mí. Porque una estrella, o sea... Pero ejemplo, ese tema primavera, yo siempre digo que para mí primavera tiene que ser uno de los mejores merengues de los años 90 y 80 por ahí, interpretado por Chiqui Rodríguez. Claro. Estoy en lo correcto que Chiqui Rodríguez tiene una voz espectacular. Usted visualizaba algo especial en Chiqui. Bueno, lo que yo especializaba, veía era que Jara Putín no era el cantante para mantener esa agrupación. Podía así intervenir cantando y ser el director porque donde él tenía su especialidad era en la dirección. Esa. Como usted quería ser como estilo Wilfrido. Exacto. Que Wilfrido tiraba ¡Ay, ay, ay, ay! Pero tenía Rubí Pérez, tenía Eddie Herrera, tenía Jorge Gómez. Pero el orgullo ha funcionado mucho en los artistas, en los dueños de grupos con relación a eso. Por eso yo quise hacer un grupo y darle oportunidad a un talento para que fuera cantante y yo desarrollar todas mis ideas que tenía al junto de mi hermano. Y ese talento se llama Héctor Acosta el Torito pero nos vamos para atrás de nuevo. No quiero llegar todavía a donde el Torito. No todos porque fueron muchos. Sí, no, pero eso es muy fuerte. Ahí tuvo un Ben Isabel que nosotros tuvimos antes que los toros van. Ok. Sí. Pero iba para donde Los Rosarios pero entonces pregunté por Raputín. Miren lo que salió ahora. Chiqui Rodríguez, Raputín. Ok, bien. Volvemos a Los Rosarios. Geraldo Díaz, el Toro. Rafa, Rosario se te acerca y dice yo quiero que tú seas el manager. Sí, yo le decía que no y él un día me dijo Y antes de usted ¿quién era el manager de Los Rosarios? Randy Miranda. Randy Miranda. Randy, Randy Miranda. Randy Miranda. Que es un excelente promotor, manager también. Y yo le dije como que no y eso como que lo puso a él un poco curioso que un grupo que todo el mundo en ese momento quería trabajar y me dijo pero todo el mundo quiere trabajar y tú no quieres trabajar. pero me llamó un día y me dice ven para acá para Fuego Fuego que te tengo tres mil pesos. Yo ganaba cuatrocientos pesos como locutor al mes y cuando él me dijo que me tenía tres mil pesos yo dije bueno yo voy para allá y ahí nos quedamos con los managers. Ok. A él le le llevé el disco Ingrata La Parranda para Toño y Los Lunes de Pochi Familia yo le presenté a Pochi Familia Usted me quiere decir que cuando usted comenzó a hacer manager usted le comenzó a recomendar temas y a producir Ingrata fue usted que se lo llevó El Parrandero de Toño y Los Lunes y Los Lunes que composición de Pochi Familia ese tema Exacto de Pochi Familia La composición Sí, sí Señores para que ustedes vean que la gente dice que todo eso merengue fueron adaptaciones de fusilamiento yo juraba que caramba ya viene el lunes yo pensaba que era un tema colombiano venezolano ¿Cuándo? Yo le llevé a Pochi y le dije, mira, este muchacho es compositor. Porque Pochi todavía no era una figura artística. No, exacto. Cuando él cantó el tema, Rafa Rosario lo besó de la emoción y le dio un beso ahí en la mejilla. ¿A Pochi y familia? Oiga, señor, espérate. ¿Y eso? Pochi, me imagino yo a Pochi con los ojazos, así, y canta ese tema. Entonces Rafa Rosario le dio un beso en la mejilla. Sí, sí. No, y lo grande es que yo iba a ser, como yo estaba produciendo bien con los rosarios, yo iba a ser, junto a mi hermano Juan Pablo Díaz, los dueños del grupo de Pochi y familia, de la Coco Band, porque ahí hay una historia entre mi hermano y él, muy ligada, cuando él hizo el nombre, cuando dio el nombre, porque nosotros éramos lo que le íbamos a hacer el grupo a Pochi y familia. Ok, porque ya ustedes venían a Pochi y familia, el muchachito talentoso compositor que compuso La Negra Pola, que brincamos a Richie Ricardo, porque usted tiene que ver mucho con Richie Ricardo también. Y no por eso, porque cuando lo conocimos, que fue en una gira de La Gran Manzana, con Vitor Roque, que ya después de la división, mi hermano me dijo, Gerardo, que hay un tipo que quiere verte, talentosos son ellos dos, eran dos, Silvio Sosa. Silvio Sosa y Pochi y familia. Que eran los dueños de la Coco Band en ese momento. Exacto, Pochi me dijo que andaban para arriba y para abajo, y ahí fue que se creó. Pero Pochi le cruzó ahí el pie y se quedó con la Coco Band. No, 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 yo voy a defender a Pochi ahí. No, no. Gerardo. Oye, yo estaba ahí. No, usted está ahí, pero yo le voy a decir una cosa. Es más, mire, yo de Silvio es así. Mucha gente siempre me habla de que no, Silvio Sosa, qué sé yo qué, pero yo le hice una entrevista a Pochi y Pochi me confesó que el cantante de La Coco Band era Silvio Sosa. Que Silvio Sosa canta mejor que él, que Silvio Sosa es el que tiene el swing, que le entregaron todo a Silvio Sosa, pero hicieron una gira en Estados Unidos, la gira fue malísima, Silvio Sosa dijo, este grupo no va para parte, se quedó en Nueva York, Pochi vino para acá debaratado, humillado, todos los músicos dijeron que esa Coco Band no va para parte, que es un grupo malo, que no sabe ni bailar ni cantar, que aquí ni Tomé de Pochi eran unos muertos, y vinieron y se pegaron, y ahí todo el mundo se siente mal. Escúseme, tu un desahogo mío. Esa es la verdad tuya. Sí, una opinión mía, mía personal, y ahora todo el mundo se siente mal, y Silvio Sosa se siente mal con Pochi, porque llenó el Olímpico y se pegó, pero cuando el grupo se desculó en Nueva York, nadie se sentía mal. Escúseme, Gerardo, dígame. No me gusta un desahogo mío. Tú me quieres llevar a la verdad, eh. No, no, porque, ah, tú te quedas en Nueva York, porque este grupo no sirve, una porquería de grupo, que subían a tarima, Pochi me confesó que subieron con Josie Esteban, y la gente hacía, buh, buh. Pochi, mi amigo, cuando Pochi inició, yo le daba a los dos, cuando yo estaba con los Rosarios, de a 50 pesos cada uno, para que se fueran en un motorcito que era de Sosa. Sí. Ese grupo nació con ellos, con la idea de que Silvio fuera socio del proyecto. Ok. Pero Pochi es el rey de los trucos. Y cuando vio que ese grupo podía funcionar, fue sacando pie, pero Sosa es un excelente ser humano. Lo truqueó. Oye, Pochi, oye, no hay un tipo más amigioso que Pochi y familia. Oye, no lo hagan. Pero el de vos. Ni Wilfrido tiene esa habilidad. Se está pasando, Gerardo. Wilfrido es muy fuerte. No, pero oiga esto. Wilfrido una vez fue a mi oficina, para trabajar, que yo le trabajara. Entonces, yo le dije a él, Wilfrido, ¿y quién va a producir? Porque tú eres productor, y yo soy productor. Me dijo, no hombre, yo tengo 100 éxitos. O sea, eso quiso decirme, que el productor era él. Y yo dije, que si yo no participaba en la producción, pues entonces, no valía la pena que hiciéramos nosotros la inversión con él. Pero tuve el honor de tenerlo en mi oficina, humildemente pidiéndome de que hiciéramos una unión, como promotor y como empresario. Otro dato histórico, pero Gerardo, escúseme, que ahorita me emocioné. Que nadie lo sabía. No, no, aquí se están dando declaraciones exclusivas, y quién sabe lo que hubiese sucedido con esa unión, pero como Wilfrido quería tener el timón, pero, pero, escúseme, y escúseme Silvio Sosa, porque yo me desahogué aquí, pero esos son comentarios que se dicen en la calle. O sea, y es mentira eso, que la Cocoban le fue mal, y se quedaron en Nueva York. No, malísimo. No, eso es verdad. Le fue muy mal. Ah. Ese grupo parecía que estaba en un hospital, interno en un hospital todo. Le fue muy mal, pero la diferencia de Silvio y él comenzó antes de esa llegada a Nueva York. Ok. Entonces Silvio, como vio que ya había una diferencia entre ellos, dijo, yo me voy a quedar aquí, porque también no fue mal, pero fue más básicamente porque ya nos estaban llevando vivos, también Silvio Sosa, un excelente ser humano. Una estrella, un artitazo, pero yo me siento mal con Silvio Sosa, no en el sentido personal, en el sentido de que una estrella como él decidió tomar una decisión equivocada, porque si Silvio Sosa se hubiese quedado en la Cocoban. No fue equivocada, no fue equivocada, fue obligada. Fue obligada. Una cosa equivocada y otra obligada, por eso él se quedó, porque él sentía que los lineamientos, los sentimientos que se habían hecho en ese grupo, ya no era lo mismo. Poche ahí cambió un poco. Bueno, cuando vea que yo soy cocotú, y quiero defender, porque usted dice eso, pero yo estaba ahí. Usted estaba ahí, pero ¿por qué después Quinito cantaba, Bobby Rafael cantaba? Quinito era familia, y él le enganchó, porque óyeme, Poche es un tipo abimidoso, un don terrible. Sí. Formó, entonces, su Cocoban de nuevo, porque cuando él vino, aquí estaba pegado, creo que... La Flaca. La Flaca. Exacto. Que fui yo que lo llevé, donde Gabriel Gullón, la primera vez, que Gabriel era el dueño de las emisoras, de las radios en ese momento, o el director más fuerte, con Promotores Unidos, con Roberto Rodríguez, y yo soy el que lo llevo a la casa de Gabriel Gullón, para que él lo ayude, le digo, ayúdame a este muchacho, que está comenzando. En ese momento, tenía un grupo, que era un laterío. Cuando tocaron Jarabacoa la primera vez, Gabriel me dijo, wow, Gerardo, ese grupo suena mal, pero él dijo pegado. Pero ahí comenzó, cambió músico, hasta que hizo una buena banda. Pero al principio, era de baratado que estaba. Entiendo. Sí, sí. Esa fue la historia real. Y yo no hablo mentira, yo no sé hablar mentira. No, 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 yo lo estoy escuchando, Gerardo. Yo lo que hago es que oculto verdades, pero no se habla mentira. Pero, lo que yo estoy entendiendo, y creo que es algo normal, que quizás no se dice, frente a la cámara, es que para lograr el éxito aquí, no solamente hay que ser talentoso, hay que ser líder, hay que también saber tomar decisiones. Entonces, yo entiendo que Pochi. No, Pochi es un líder. Es un líder, eso es lo que quiero decir. No y talentoso. O sea, líder talentoso y habilidoso. Exacto. Porque dígame si estoy equivocado, que a veces yo lo digo, el mundo del arte y del espectáculo, es como la política. Sí. Parece una chercha, pero aquí hay muchos poderes e intereses. En la Coco Van, tanto Quinito Méndez, como en un momento determinado, Peña Suazo, pero Gengri García, fue clave ahí. Ahí hay muchas ideas de Gengri García. Sí, me di cuenta en la entrevista que le hice. Director de Voces, muchas ideas. Gengri me dijo que él, ajá, porque tienes mucho calor, no te apures, que eso nena, ahora mi mito te voy a refrescar. Si quieres decocotarse, decocotarse la pina, eso es Gengri García. Como hay muchas ideas, en los toros van, porque Gengri García, es un maestro de los estudios, y tiene algo muy natural en él, que le sale, le fluctúan ideas, y se quedan ahí mismo, para el grupo, pero él nunca, nunca ha dicho, deme a mi derecho, pero él aportó muchas, muchas, lo que la gente no se imagina, en la cocobana. Ok, no, pero yo me lo imagino, porque eso es algo que yo aplico también. Nosotros, los líderes de la orquesta, sabemos que tenemos gente talentosas, en los grupos. Yo he sido habilidoso. Y cuando alguien da una opinión, uno dice, ay sí, ponlo ahí, Silvio Mora, pero mentira, fue el zarzofonista, tú me entiendes, eso se sabe. Yo he sido habilidoso, porque yo no soy músico, y es eso, un trabajo de producción, como un músico, porque yo tengo oído de músico, y de locutor, que me ha permitido, ser el protagonista, en todas las producciones. Yo he hecho cosas, que la gente no se imagina, que son ideas mías, aunque lo arregle, un músico, o sea, el músico tiene que hablar, pensar por mí. Yo lo entiendo perfectamente, y me lo han dicho, y se lo confesé a Héctor Acosta, que le dije, Héctor, tienes que reconocer, que Gerardo Díaz el Toro, te conoce como artista, sabe lo que te va, y cuando te tira un tema, se pega, y él me confesó, sí, yo le dije, y tú te atreverías, de nuevo, a dejar que él te produzca una producción, él me dijo que sí, pero ese tema. Ese que sí, es para, para quedar bien, quizás, porque cuando tú quieres hacer algo, es fácil, ahí hay un teléfono, y una llamada, y yo nunca le voy a decir que no a él, yo sí no le voy a decir que no. Ah, pero no. Si él me solicita cualquier cosa, porque recuérdate, que él ha sido el artista, que yo soñé, y que yo hice grande, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿para qué? Yo soy una persona, que tengo un corazón muy limpio, y no voy a guardar rencores de nadie, ¿para qué le voy a decir que no? Sigue siendo mi hijo. Ah, pero me llama mucho la atención, de que usted diga eso. usted me dice, que si se da una situación, en que hay que hacer un espectáculo, pero queremos que sea, el productor Gerardo Díaz, o una producción, Gerardo Díaz, para Héctor Acosta, que yo entiendo, claro, Héctor Acosta ha logrado grandes éxitos, en bachata, pero mira que lío, que otra vez voy a tener que hablar, de Gerardo Díaz. Pero, hay cosas que se dicen, pero hay cosas que se hacen, entonces, no es lo mismo tú decir que hacer, no es lo mismo. Yo lo que digo, lo hago, si digo algo, lo hago, no voy a decir, una cosa, para no hacerla, pero bien, pero siempre, habrá una admiración, y un respeto a él, a Rubi Pérez, a Henry Erro, que son, de los artistas, que, que yo me siento, bueno, que yo he trabajado con tanto, yo he trabajado con Sandy Reyes, no, no, que yo quiero tratar de hablar de todo el mundo, mira que esta entrevista va a ser un lío, volvemos para atrás, fue a Gerardo Díaz con los Rosarios, ok, ya usted me explicó, por qué quiero recordar ese momento, porque es increíble, en esa época, no habían tantos celulares, que ahora todo el mundo se graba, pero quedó plasmado en un video, no sé si estoy equivocado, el día, que Héctor Acosta, el torito, sube a Tarima a cantar con los Rosarios, ese video que anda por ahí, que yo lo veo a usted, como mirando a ese muchacho cantar, veo a Rafa Rosario como con los ojos abiertos, sorprendido, ese fue el primer día o no, si ese fue el primer, fíjate, si el primer día, fíjate como son las cosas de Dios, Rafa, cuando él está en Tarima, ya Rafa quiere cerrar el show, porque estaba haciendo un show de improvisación, porque Toño estaba preso, en Mao, en ese momento, y él estaba cantando solo, y a veces llamaba gente a la Tarima, para que cantara, o sea, estaba en aprieto, en Buen Dominicano, si, se iba forzado, porque Francis no estaba ahí tampoco, no había nadie en el frente, estaba ahí, ah, estaba ahí, y por qué no la vi en ese video, quizá estaba descansando, estaba a un lado, porque estaban, interacción, un show, ok, y ella se salió para que hicieran el show, ah, ya, los cantantes, gente bailando, y todo eso, entonces, Rafa, cuando ya lo ponen a él, que ve que, pusieron a este muchacho, de estatura pequeña, le hace, mira para atrás, y me consulta, él no tenía que consultarme, porque era el líder, pero como manager, él como que me dijo, lo dejo, no lo dejo, y yo dije, déjalo, fíjate lo que son las cosas de la vida, si yo hubiese dicho que no, no se hubiese dado los torofán, pero yo dije, yo como que cogí pena, que era un muchachito, déjalo, déjalo, pero usted no sabía quién era ese muchacho, no, porque me subieron al final ya, cuando se iba a cerrar el show, ok, entonces cuando él canta, y yo lo veo cantando, yo digo, wow, pero canta como un hombre, entonces yo le subí, pero era un hombre, es que se veía muy chiquito, exacto, no, lo llamó como un muchacho, tenía 19 años, y yo dije, canta como un hombre, le digo a Rafa, Rafa, este muchacho es un palo, para ponerlo en el lugar, que te ayude, porque tú has forzado, y me dijo, que sí, que hablara, pero que había que hablar con todos los hermanos, para que dieran permiso, perdón Gerard, o sea que ese mismo día, usted sintió que ese muchacho, tenía unas condiciones especiales, sí, se le ve en la mirada, yo veo que usted está así, mirándolo, claro que el maldentito dice roja, digan que no me gusta, que se mude, 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 Lo vi y dije, wow, es chiquito, pero canta como un hombre. Entonces, yo fui, los rosarios me dijeron que sí y me dijeron un día que fuera a televisión, que lo invitara a televisión, pero cuando él estaba, que cogió un suetecito prestado, él fue con un saquito prestado que le quedaba hasta grande. Ay, de brillo, yo creo que el libro se quitó de brillo. Estaba desbaratado económicamente. Cuando yo conocí al Dorito, cobraba 50 pesos por actividad. Y cuando yo lo ingresé, que esa es otra parte, al grupo de Gengriero, a él comenzaron a darle 300 pesos por baile, porque cantaba dos canciones. Le pagaban iguales que a los otros, y él ganaba 50, pero él solamente hacía dos canciones. Pero en el caso de los rosarios, Luis Rosario, un día, le cogió con que, porque ya él sabía que él tocaba bajo, que tocara el bajo, que él iba a tocar la tambora. Entonces, cuando pasó el tema, los músicos de atrás dijeron, este tipo toca mejor que Luis. Espérate, espérate, espérate. Héctor Acosta. O sea, los músicos comenzaron a decir que Héctor Acosta tocaba mejor el bajo que Luis. Pero Luis lo hizo eso como de buena fe, ¿no verdad? De buena fe se hizo todo ahí. Ok. Lo que pasa es que lo que pasó de ahí para allá no fue de buena fe de Luis, porque ya Luis no lo quería en el grupo. Ok. Cuando tocamos un baile que Rafa un día estaba ronco, a los cuatro temas, Luis cierra el C. Y yo le digo, ¿pero por qué tú cierras el C? Ah, porque ya él estaba quillado con el Torito. Por el comentario que hicieron los músicos. El bochinche. Que no fue él, fue en los músicos. Fue en los músicos. Que dijeron, este tipo toca mejor que él. Porque él tenía seteado todos los discos de los rosarios, de Sergio Vargas. Y usted sabe también que a los músicos a veces les gusta dar cuerda. Sí, sí. No, el dominicano. O sea, para que usted entienda a los músicos, cada vez que viene un cantante nuevo, dice, ahora sí que llegó un cantante de verdad. O sea, no era el que tocaba mejor porque Luis tiene la identidad de los rosarios. Eso es lo que digo. Pero él lo tenía seteado bien. Ok. Porque él es un músico de oído bueno. Él es un buen cantante y un buen músico. Héctor Acosta. Sí, sí, sí. Ahí no hay tutía. Ok. Entonces, Luis, en un baile, cuando lo desmontó a los cuatro temas, yo le llamé la atención y íbamos a pelear. Pues yo le llamé la atención. Tú eres un abusador porque ese muchacho está ayudando al grupo. Ahí no íbamos a ir al puño. ¿Qué? Pero él quería sacarme a mí. Pero los hermanos le dijeron que no, que a mí no. Pero ahí sacamos al torito de los acompañamientos que estaba, porque él estaba cantando con los rosarios. Ok. Donde quiera que él iba, y especialmente con Henry Hierro, él era un furor. Era un impacto. Era una sensación cuando subía de repente. Henry, en un momento determinado, le dice a Willy, dile a él que lo deje o lo saque. Henry le dice a quién, a Willy Hierro. A Willy. Dile que hable, háblate con el toro, dile que o lo deja o lo saca. ¿Por qué? Porque si lo dejaba, seguía dejándola, le iba a hacer falta en el grupo. Porque era que cada vez que subía, la gente se quedaba loca con él. Ok. Sí, impactaba. Ah, porque usted no lo tenía fijo. No, yo se lo presté. Ah, ya entiendo. Entonces el maestro Hierro dijo, decídanse. ¿Qué vamos a hacer? Porque no me traiga este hombre a que se la coma y que mañana no vienen, después sí, después no. Ok. Pero entonces esa, pues yo le dije, no, porque yo voy a hacer un grupo. Yo les dije a ustedes que tengo, ellos pensaban que ese grupo que yo iba a hacer, me dijeron, ¿de dónde va a ser un grupo si no tiene un sentado? Ok. Pero ya usted aquí en su mente. En mi mente estaba, sin dinero. Sin dinero. ¿Usted sentía que ese muchacho iba a tener una horqueta? El primero que me ayudó fue Juan Pablo y yo le dije, vamos a un grupo. Pero quiero decirte que eso, lo del Torito con Henry Hierro, me tocó a mí, que me sacaran a mí también. Y me dían para afuera a mí también. Por esa situación. Mis amigos, mis amigos me dían para afuera. No, sus hermanos que lo quieren y que lo aman, lo dijeron. Y yo también. Sí. Pero ya era por los intereses de ellos. Yo consideraba. Pero Gerardo, tenía que pasar. Claro. Dios estaba moviendo una tecla. Pero espérate, nos fuimos demasiado lejos. Necesito saber el cuento del show del mediodía, que el Torito lo contó con dolor. Que le dijeron que tenía que ir al show del mediodía a los hermanos Rosario a cantar. Y él se puso su traje de brillo y se paró ahí. Y él vio que Daniel Díaz Alejo, ese gran presentador, dijo, no, él no. Y el Torito nunca supo qué fue lo que pasó ahí. Yo voy y le digo a Daniel, Daniel, bueno, cuando se lo recuerdo, se guía. Yo voy y le digo, mira, yo tengo un muchacho nuevo que quiere cantar, pero eso fue con los toros. Eso no fue con los rosarios. ¿Cómo así? Con los rosarios. Fueron los rosarios que toman una decisión de que él no subiera. Ok. Eso fue. Ah, pues hay dos cuentos. Sí, sí. No, 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 no versiones, dos hechos. Eso fue un día, si no me equivoco, no fue con los toros. Eso fue con Luisito Martí, que se produjo eso. Porque a él le dijeron, Rafa, yo creo que dijo ahí mismo esa noche que usted estaba ahí en Bonao, este muchacho lo vamos a llevar al show del mediodía. Sí, pero cuando fuimos al show, lo que nos suspendieron la participación fue en los rosarios porque ellos se metieron en miedo con Toño porque Toño iba a pensar que le estaban buscando un sustituto. Ah, porque eso, esa división de los rosarios ya venía. Toño siempre decía, yo quiero hacer mi grupo. Pero se veía como que era de juego. Ah, que Toño es loco. Pensaba que era una chercha de Toño. Exacto, que era una chercha, pero él tenía una idea. Toño sí. De hacer su grupo. Ok. Estaba seguro que se iba a dividir. Y Rafa, ni tonto ni perezoso, la idea a él le gustaba. ¿Por qué? Porque se iba a quedar con el liderato del grupo, era Rafa. Ok. O sea, Rafa no se puso bravo que él se fuera. Él se fue a Puerto Rico, formó su grupo y éxito para Toño y éxito para los rosarios porque ya los rosarios tenían el nombre. Exactamente. Y Rafa como líder, como uno de los líderes, porque el líder total ahí era Toño. El que cantaba la mayoría de todos los temas era Toño, no era Rafa. Rafa cantaba dos temas. Ok. Lo tenía pisado. Exacto. Entonces, cuando él dice que se va, Rafa, para Rafa era una felicidad, porque ya le iba a tocar el repertorio entero a él como líder. Entiendo. Y el pueblo lo siguió y lo apoyó, pero esa división estaba ya programada. Entonces, ¿usted cree que ya al momento de entrar a Héctor Acosta en el show de mediodía, dijeron, no? No, porque cuando vean a ver a Rafa, se siente mal y siente que lo sacamos nosotros. Y por eso quizá no lo dejaron cantar ese día. Sí, no lo dejaron cantar. Y también Luis estaba medio quillado. Sí, pero no. Ahí lo que pasó es que ellos tenían temor con Toño. Ok. De que él saliera al aire, porque él siguió en el grupo cantando. Era que no querían presentarle al torito para que Toño no se sintiera mal. Ahora, miren. O sea, esa fue una decisión familiar. Ok. Que se tomó ya en ese momento y el torito no sabía. Ok. Pero eso fue una decisión personal. Wow, pero fíjense. No, porque lo de Daniel Díaz Alejo fue con los toros. No, vamos para allá ahora. Pero me gustó ese dato. Fíjense como ya el torito, siendo un muchacho humilde, creaba toda esa situación con los hermanos Rosario y usted detrás viendo que hay un talento, un potencial. No, porque yo desde el primer día vi que él tenía su talento. Ok. O sea, yo creía en eso. Pero la cosa que sucede, solo Dios la puede como engrampar. Porque yo desde que lo vi, ¿qué más? A los 15 años yo vi un video. Ese video yo lo vi a los 15 años, que nos lo llevó un amigo del torito. 15 años después. Sí, yo tengo un video y yo me senté en mi casa a ver ese video. Y cuando yo vi ese video, la única expresión que yo solté fue que yo dije, yo estaba loco. Estaba loco. Pero no era loco. Es que Dios me lo puso en la mente. Porque yo me puse ciego ahí, mirando para ese son como los caballos. Y a ver y fuerte. Que él podía. Pero también que él podía. Porque tanto mi hermano como yo teníamos unas relaciones muy buenas. Pero básicamente porque yo creí en él. Mi hermano me dijo, mi hermano duró un año para conocerlo. Porque yo lo estaba escondiendo. Yo duré con él un año escondido en mi casa. Para que nadie lo viera. Para que cuando él se pegara allá, eso no lo vieran como una falda. Pero mi hermano al año se me tiró a mí. Yo estaba en Nueva York con Henry Hierro en una gira. Y él se me tiró abonado, mi hermano. Y me dijo, tú sabes con quién yo estoy. Con Héctor Acosta. Él lo quería conocer porque solamente escuchaban la voz de él. Y la expresión que me dijo, me dijo, wow, Gerardo. Si yo sé que ese muchachito no invierto en chévere. ¿Qué? Sí, porque era una locura. Chiquito, flaquito. Sí, sí. Por eso te digo que esas son las cosas que Dios hace. Pero usted confiaba. Para que tú veas donde no puede ver el otro. Porque yo estaba viendo en él, no la figura. Yo estaba viendo que yo decía, es un hombre cantando. No, y él mismo lo confiesa en su entrevista. Él dice que usted miraba más allá de la figura que el pelito largo. Y que sea blanquito y alto. Usted valoraba el talento. E incluso lo llevaba a uno de los locutores con una guitarra. Eso fue como en el caso de Ben Isabel. Me llama mi hermano. Me dice, mira, le vamos a un grupo a uno de los cantantes de Aramis Camilo. Digo, yo, ¿cuál? Porque si es blanquito, no. Ahora, si es morenito, sí. Ese es el que vende. Y me dijeron, ese es. Digo, yo, pues dale para allá. Y ahí comenzó el nacimiento del grupo que le hicimos a Ben Isabel en Boston. O sea que esa salida. El primer grupo que se le hace a Ben y fuera de Aramis Camilo, la hicimos Juan Pablo, un hermano mío, que se llama Rafael Espinal, del padre. Sí. Y un puertorriqueño que vive en Nueva York actualmente, fue una sociedad como de cuatro personas. Perfecto. Y a mí me mandaron la producción para, mi hermano me mandó 30 temas para que yo eligiera 10 y lo produjera. Sí, es importante decirle eso al público para que sepa que Ben Isabel fue integrante de la orquesta de esa estrella, Aramis Camilo, que pegó todos esos éxitos. Pero yo veía que Aramis dejaba que Ben interpretara canciones. Y que esta orquesta de Aramis Camilo es la que va. ¡Acepta, compadre! ¡Esta es Aramis Camilo! Y la organización secreta para comenzar a la reflexión de Dios. Se veía el talento de Benny, pero nunca supe quiénes fueron los responsables de que Benny hiciera su proyecto propio. Y hoy me entero que tiene que ver con usted también. Y mira la conciencia de la vida. Cuando Benny se fue, el día anterior que Benny se fue, pues fui yo que lo despedí. Fui a su casa, yo llevé a su casa en el vehículo y le brindé un pica pollo. Después resultó que él era el cantante de ese grupo. Entonces, la cosa de la vida. Las diocidencias que se dan. No, repítame de nuevo. ¿Cómo hace? Cuando Benny se fue, la primera vez para Nueva York. Ah. El que lo despide soy yo que lo llevo a su casa y le brindo un pica pollo. Pero él estaba con Aramis Camilo. Sí, ya salió de Aramis y se iba para Nueva York. Ok. Sí. Inclusive. ¿Pero a qué iba para Nueva York? ¿A aventurar? Benny se fue en un barco. ¿En un barco su primer viaje? En un barco se fue. Y cuando llegó a Estados Unidos, hizo su nombre. No lo hizo con el nombre de él. Fue con otro nombre. No se llamaba como decía en el paraporte. Espera un momentito. Guau, qué tremenda historia. Esos viajes que hacían de que polizontes. Sí, sí. Que se metían. Se metió ahí en un barco. Guau, increíble. Creo que pasó a Guatemala y después a Estados Unidos. Porque él soñaba ir a Estados Unidos a buscar nuevas cosas. Y caí entonces con lo de la agrupación con mi hermano. Mi hermano me llama y me dice quiero hacerle un grupo. Le vamos a un grupo a uno de los cantantes de Aramis Camilo. Y yo dije si el banquito no, pero si el moreno sí. Guau. Es el que vende. Entonces yo ahí vengo yo y le produjo la producción que pasará. Y te he prometido. Que pasará. Y te he prometido. Guau, dos exitazos. Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me cuartó, te sentía feliz Estando a tu lado sintiéndote cerca, muy cerca de mí No soy así Te pasará Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Aquí pidiendo contada La primera producción de él Fue producida por mí O por nosotros Bajo la dirección musical de Juan Valdés Tremendo reglista estrella Juan Valdés De todos esos temas Porque él era muy amigo De Juan Valdés Y quería que fuera Juan Valdés Dios mío, pero yo estoy comprobando tanta cosa Porque Michael Miguel Siempre me decía Silvio, tú sabes quién es duro Alguien que te va a mirar a ti de arriba abajo Y te va a decir Tal tema te cae bien Tiene que arreglártelo fulano Entonces me dicen que Gerardo Díaz Se siente en el estudio Y puede ser la reglita que se le dice Algo así, 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 así Y que logra De que ese tema sea un éxito Pero entonces uno Lo ve a usted siempre Héctor Acosta, Héctor Acosta Y fíjense como ahora me entero De que esos éxitos de Ben Isabel Usted fue el productor de esa producción ¿Tú sabes cuál fue el éxito del Torito? Que nunca opinó Solo escuchó Y actuó ¡Wow! O sea, nunca puso Bueno, puso pero para grabar la bachata Puso pero para grabar los merengues tradicionales Porque dijo Ahí está como un loco Está loco Quiere hacer unos merengues tradicionales Lo que le dio La importancia a él Fueron los merengues tradicionales Y las bachatas Para la bachata me dijo Es una vergüenza grabar bachata Y mi hermano Espérese, espérese Páramelo ahí El hecho de Silvia es así Escúseme, Silvia Tú interrumpes Sí, interrumpo Porque tú estás bueno Cuando usted le dijo a Héctor Acosta Vamos a grabar bachatas ¿Por qué usted pensó en eso? Primero ¿Por qué? Si estaban haciendo un buen trabajo en merengue Con el popurrí Los toros van estaban comenzando a tocar bien Mira, eso nace con Con un productor de Miami Luis María Y me dice un día ¿Tú te imaginas esta canción? Quizás sí, quizás no En bachata Y comienza a bailar Yo lo estoy viendo El tremendo bailador de bachata Y eres el empresario de nosotros Digo yo Este tipo no sabe la idea que me está dando Este tipo Me está diciendo Esto es lo que va a funcionar La bachata Entonces Yo visualicé Que el grupo que no hiciera bachata No iba a comer En los próximos años Ajá Y ahí Que es bueno decirte Que el Torito dijo Que ese arreglo era de Mártires de León Ese arreglo es de Saulo Saulo Sánchez Saulo es Tecladista, pianista de los toros van No, ese arreglo es de él Lo que pasa es que ¿De cuál tema? Quizás sí Quizás no en bachata Que fue la primera bachata Que Héctor Acosta grabó Sí Eso arreglo de él De Saulo Yo ayudé mucho ahí Me cedé con él Pero eso arreglo de él Mártires puso algunas ideas Cuando estaba ya grabando Porque yo le di la libertad Le dije Ok Quieras hacer algo tuyo Hazlo Mártires de León Uno de los mejores guitarristas Y productores de bachata del país Pero el arreglo es de Saulo Pero el arreglo es de Saulo Que es también tremenda estrella Y me dice muy disciplinado Saulo Tiene su estudio Una dama Serio Y buena gente Lo quiero mucho Dios te bendiga Ahí pasó Una verdad Que no se puede decir Entre el torito y él Que no la puedo decir Entre el torito y Saulo Sí, sí Pero no la puedo decir ¿Por qué, Gerardo? Ahí le hago daño al torito Pero hubo una verdad Muy perjudicial Para Saulo Que él todavía está Dolido con eso Dolido y afectado Porque hubo un momento Que él lo quería sacar Y él estaba Con una licencia médica Y eso afectó su salud Pero Él tiene ese dolorcito Guardado Porque el torito Se emocionó Con Domingo ¿Cómo se llama? Lorenzo Lorenzo Que estuvo sustituyéndolo En un momento determinado Ah, ok Otro músico Pero eso provocó Una afección de salud Que afectó a Saulo Muy grave Entiendo Muy perjudicial Pero bien Esa es una de las Yo entiendo Las cosas difíciles Que ustedes no quieren tomar Exacto Pero usted sabe algo, Gerardo A veces es bueno decir esas cosas Porque Quién sabe No es para defender al torito Pero a veces un artista Pegado Con tantas situaciones Podemos a veces Cometer errores Y si hoy se saben esas cosas Cuando vaya a venir Una llamadita Como tú haces cosas improvisadas También a uno le vienen Cosas improvisadas En el caso Por ejemplo de Mayra Mayra dijo Mi querida Mayra Bello Oh, Mayra Bello Esa tremenda cantante Sí, claro Que estuvo en los Toros Band Y estaba en la artillería Grupo que también usted manejó Sigue Hay dos cosas Que se produjeron ahí Ella dijo en una De la entrevista Que vi con Jacqueline Que Ella no mencionó Que la que lo buscó Fue Pura Pura fue que buscó A Mayra Que estaba cantando En las Américas En un restaurante Y me la recomienda Para la artillería En la artillería No la querían Pero ella le impuso Pura Bello La mamá De Jacqueline La rubita de la artillería Dijo que quería Que Mayra Bello Estuviera en ese frente Ok Entiendo Los dueños No la querían Ok Pero ella le impuso Y Y esa información Ella no la dio clara En una entrevista Que le hicieron a Mayra Bello Que fue en el embajador Que la buscamos No Fue en las Américas Que me llevó Pura a mí Ok O sea La entrada de Jacqueline De Mayra A la artillería Es por la mamá Es por la mamá De Jacqueline Toñapura Exacto También hubo La otra De cuál era Que te iba a hablar Anteriormente No Yo creo que usted Me quiere decir también Mayra creo que dijo En la entrevista Mayra dijo en una Que ella fue la creadora Del nombre Quebra Que ella fue la creadora Del nombre de los torospan Ok Que fue ella Que la sugirió Es una coincidencia Ni lo sabe ella Ni lo sabía mi hermano Jeffrey Decía Que lo que quería de mí Era que yo hiciera Un grupo Y una producción De canciones Habladas Hay que ayudar al público Gerardo en esa etapa Era el manager De la artillería Y andaba con La rubita De la artillería Jacqueline Con Mayra Bello Con Nelson Healy Con el Jeffrey Joan Minaya Con ese coro Ay pero eso está bueno Esa guagua Yo creo que ahí se gozaba Mira Es el día Hay dos cosas En la vida Mía Que han sido Una emocionante Y otra Paradójica El mejor momento Mío Fue cuando ganamos El Congo de Oro En Colombia En Barranquilla Colombia Para mí No ha habido Más emoción ¿Con quién? Con los Toros Van Ok Ahí vencimos Ahí quedamos empatados Con Quinito Méndez Primera vez Que dos grupos Quedan número uno Porque allí Estaban muchos grupos Ahí estaba Ulfrido Estaba Eddie Herrera Ahí estaba Ricarena Súper pegados Esos grupos Sí Y los Toros pudieron Ganar Empatados con Quinito Que ya tenía Esa plaza ganada Esa fue la emoción Más grande Pero la pesadilla Más grande En mi vida Fue haber trabajado Con la artillería ¿Cómo va a ser Bajentor? ¿Cómo va a ser Gerardo? ¿Por qué? Fue un desastre ¿Cómo así? De la artillería Lo único que yo puedo Hablar A mi favor Mayra Bello Jacqueline Bello Pero después de ahí Una pesadilla Ah Y Jeffrey Jeffrey Siempre tenía Mucho afecto Pero Nelson Hill Eso fue una pesadilla John Minaya Eso fue una pesadilla Ahí se movían cosas Que no son De la formación De uno Y cuando yo salí De ese grupo Yo dije Yo estoy Yo estoy vivo Mira Una loquera Una loquera Me sentí el hombre Más feliz De mi vida Cuando yo salí De ahí Eso fue fuerte Pero el grupo Se veía duro Gerardo Ese grupo Impactó Tenía una magia El grupo Porque hay que Reconocer Que Minaya Tiene un talento Sobrenatural Nelson Hill Un swing El Jeffrey Jacqueline Mayra Pero detrás De bastidores Una pesadilla Ok Pero entonces No brinqueo el cuento Vamos A cual vamos No Que Mayra Entonces dice Que ella Que ella creó El nombre De los toros No Fue Que en ese tiempo Ella decía Y Jeffrey Jeffrey Que Jeffrey decía Yo te quiero ver Con un grupo Y con una producción Hablada De canciones Hablada Y Mayra Y él Jugaban Y decían El grupo Que tú vas a poner Como a ti Te dicen El toro La toro van Decían La toro van Ok Pero cuando yo Decido Poner los toros van Yo pensé En los locutores Yo tengo que poner Los toros van Porque yo soy el toro En las radios Exacto Y los locutores Cuando vean el nombre mío Gerardo Dí El toro Me van a ayudar Exacto Ese fue el primer objetivo Segundo objetivo Símbolo De España Símbolo Símbolo Del toro Símbolo Del toro El significado Del símbolo Del toro En España Es algo sagrado Ok Y la competencia Del toro La corrida Del toro Exacto Estaban pegados Los Chicago Bull También En Estados Unidos Los toros En Santo Domingo El toro Se la busca Como un toro El toro aquí Era el que se la busca Como un toro Pero básicamente Fue Por los locutores Que yo puse Los toros De ahí vino La coincidencia De que ellos Jugaban conmigo Con los toros Van Mi hermano No sabía eso Que jugaban conmigo Tú vas a hacer La toro Van Pero cuando fuimos A poner el nombre Mi hermano me dice No la toro Van No Los toros Van Gramaticalmente Lo correcto Ok Y ponen Los toros Van Pero los toros Van Era Coco Van Toros Van Yo vine Yo dije Lo que está pegado Aquí es la Coco Van Entonces hay que poner Van Los toros Van No la orquesta De los toros Sino los toros Van Porque estaba pegado Lo van Wow Pero es un momentico Gerardo Es verdad Que esta entrevista Está larga Pero yo estoy seguro Que no está cansada Y la puede dividir Yo creo Que vamos a tener Que hacer una segunda parte Porque esto no tiene madre Y ahora que falta Y ahora que falta Pero usted no Si pero Usted no se me va todavía Espérese Vamos a seguir aquí Vamos hasta donde podemos llegar Y ya cuando yo entienda Pero Gerardo Precúlpate que Julio César espera aquí No El nuevo talento La pureza del merengue Vamos a hablar de ti Julio César Que un tremendo talento Que actualmente Gerardo Díaz El nuevo hijo del toro Así mismo Gerardo Díaz Se está produciendo Y tiene un merengue hermosísimo Monamú Mujer Más fama Y ahora El nuevo ¿De quién ese arreglo? Ese arreglo Original Es de Armando Olivero Pero hicimos algunas modificaciones Con la criatura José Antonio Ay José Antonio Muy duro Ganador de Grammy Un montro Y con las ideas mías Pues hicimos Un complemento Ahí muy bonito Igual con el que Ahora vamos Vamos a salir Que el tema De que pegó César Flores Que era de Elicea Álvarez Salvaje Una versión nueva De Salvaje Muy buena Con Julio César Está superior Amor Amor Yo sé que ahora Quieren ver a Julio César Julio César viene para acá Ahora No, no, todavía No, todavía ¿Cómo que no? Él no está preparado Tú vienes para acá Espérate Hecho de sitio natural Hablamos ahora Julio Que tú vienes para acá Ve preparándote Óyeme esto Gerardo Porque esto está demasiado bueno Espérate Entonces Los toros van Poder hablar De cómo se creó Que los esfuerzos Tomaríamos muchísimas horas Yo sé que es una historia Es larga Y te pido disculpas Es larga No Yo no sé si tú quieres Que yo edite esto Pero yo lo voy a decir O sea Gerardo Díaz me dijo Mira Silvio Es imposible Que yo hable mal De alguien En tu programa Yo voy a tener Que tener mucho cuidado Con mis declaraciones Yo le dije Gerardo Vamos a tratar Hacer lo natural Y al final Aceptó la entrevista Y le doy las gracias Gerardo Por ser tan sincero Y no Y Y ser tan valiente De decir tantas cosas Yo siento que todo Lo que usted ha dicho aquí No le hace daño a nadie Porque usted Lo que está diciendo Es verdad Es simple Ahora Hay cosas que si la digo Si hago daño Si Por ejemplo Cuando yo hablo De las mentiras Cuando yo voy aquí A Monchi Hablando algunas cosas Que le tengo mucho cariño Y Juan Pablo Y mi hermano Es loco con él Monchi Capricho Dijo muchas cosas Que no son verdades Que no debió Yo como que comencé Pero yo no te quiero desmentir Porque si te desmiento Te voy a hacer daño Si digo la verdad Entonces no debió De tocar esa tecla Porque no era necesario Tocar eso Porque eso no es verdad Quizás yo lo vi Buscando excusa Sobre ese tipo Y yo entendía que si Pero creo que la indisciplina Nos obligó Nos obligó Que vi en una entrevista A mi hermano A mi hermano En mi cadena En todos los grupos Tú eres Pensaba que tú Pensaba que tú Iba a acordar No Diga ¿Qué fue lo que pasó Con Richie Ricardo? Él quiso ser artista ¿Cómo fue que sucedió Y cómo usted tuvo Una relación En su carrera? Sí Éramos locutores los dos Me llamaba Como locutor Y me decía Que yo tenía que ser Su manager Y yo le decía Yo no soy manager Me dijo Tú me vas a llevar Donde Eugenio Pérez Ah Ya dijimos eso Sí Exacto Ah pues Exacto Esa fue la unión De lo que te hablamos Entonces ya no Yo pensaba que lo había dicho Interno Sí No, no, no Lo dijimos aquí Entonces Los hijos de Puerto Rico Ahí yo era el manager Ahí estuve Produciendo Cuando estaban haciendo La producción De Separado Ese exitazo Del anillo Del anillo Sí Yo era el manager Aquí en la República Dominicana O ese gran cantante Omar De Morisi De Morisi Sí Que familia de Monchi Sí, sí Primo de Monchi Tremendo cantante Si él hubiese estado Aquí en la República Dominicana Su carrera hubiese sido Más exitosa Sí Porque es un excelente cantante Y un ser humano Maravilloso Eso sé Con mucha disciplina Y tiene esa voz Excelente Sí Incluso Eso es cosa mía Hay mucha gente Que pensaba a veces Que era Sergio Vargas Que cantaba ese tema Separados Ah, eso es él Sí Los hijos de Puerto Rico Un gran grupo En Puerto Rico Que tuvo una gran pegada Coqui Acosta Coqui Acosta Yo le trabajé El disco De Ben Morena Y siempre Él me llamaba Con esa inquietud De cuando iba A sacar un disco Siempre me Como que veía Esa parte mía De promoción Y tuvimos muy cerca Somos grandes amigos Lo quiero mucho A él Una estrella Estoy loco Por hacerle una entrevista Sandy Reyes Sandy Reyes Vivía en Puerto Rico Y yo le estaba Trabajando La promoción De la República Dominicana En alguna ocasión Me invitó a Puerto Rico Fui a su casa Dormí en su casa Recuerdo en ocasiones Para mí El mejor cantante De Merengue Dios mío El más completo Pero mucha gente Dice eso Sergio Vargas Dice eso Usted lo está diciendo ¿Por qué? Esto es cuestión De gusto Ajá Para otros Son otros Pero yo creo Que él Para mí El cantante Más diverso Que hay Entre ellos Siempre Menciono Altorito Sergio Vargas Rubi Pérez No yo le iba a hacer Esa pregunta A busca pie Que ese ya Para terminar Pan Pero Miriam Miriam Cruz Le estábamos haciendo Un proyecto Por Invitación De Rubi Pérez Cuando Rubi entró Que tuvimos la pegada Con él Él dijo Yo quiero que me Trabajen a Miriam Comenzamos a trabajarla Pero se me hizo Un poquito complicado Dirigirla Allá Se complican Los artistas Y No llegamos Comenzamos a producirla Ya yo había gastado Más de un millón de pesos ¿Cómo va a ser Gerard? Y tuve que dejar eso así Oye Esa historia Y Es interesante Que usted diga eso Porque El regreso De Rubi Pérez Donde hubo un renacer En su carrera Es con el éxito Tú vas a volar Bueno Fue una producción Completa que se pegó Producida por Gerardo Díaz El Toro Él quería que Miriam Fuera la próxima Y él entendía Que se podía Y comenzamos a producirle Ya yo había gastado Medio millón de pesos Pero eso se detuvo Se detuvo Pero ya no estaba Todavía Landorf Y no era su manejador No Ok Estaba sola Bueno Creo que estaba con Taveras Oh Taveras Perfecto Gerardo Que son demasiado Saltitas Sí Jacqueline Esteves También Con Jacqueline Tuve en un momento Determinado Pero fue corto Fue corto Porque como yo era De San Francisco Comenzamos a viajar Ahí a pueblo Pero esa es mi hermana O sea la quiero Rotundamente Me falta más Gerardo Si seguimos Presionando Altitas Yo creo que vamos A desear aquí Bueno Lo de Benny Hablamos de Benny Aquí tenemos Óyeme Aunque él No quiera A Coño Rosario Independientemente Fuera de Vamos a hacer una segunda parte Vamos a llamar Al nuevo talento Gerardo Que usted le parece Claro Julio César La pureza No está preparado Para salir al aire Un aplausito Julio César No estábamos preparados Pero está aquí Este talento Ah sí Siéntate ahí Siéntate ahí Exacto Ahí mismo Siéntate ahí Bueno mi equipo De producción De una vez José Reyes Se inventaron rápidamente Unos micrófonos Y aquí está Hay que saludar A Luis Ramón García Que está Presenciando la entrevista En vivo Ay bueno Un saludo para él Sí con mucho cariño Hermano Gracias por estar en sintonía Es de lo bueno Es de lo bueno Bueno aquí estamos Con Gerardo Díaz Tu hermano Y Julio César La pureza Que te agradezco Gerardo Por ser Tan sincero En esta entrevista Y gracias Gracias de verdad Ha sido una entrevista Muy emotiva Donde he reído Ahorita me dio gana De llorar Porque me identifiqué Mucho con lo que dijiste Siento que Dios Ha estado aquí Y ahora ver a Julio César La pureza Que me identifico Con él Porque yo sé Que somos cantantes Que hemos batallado Mucho Y cuando vemos Que nuestra carrera Va creciendo Eso lo veo Como una bendición De Dios Y eso es lo que estoy viendo Que está sucediendo Con tu carrera Cada vez que escucho El tema en la radio Me siento bien Estamos en una etapa difícil Con esto de la pandemia La cuarentena Yo me imagino Que si todo estuviese abierto Tú estuvieses tocando a mil Pero Dios sabe En qué tiempo Tienen que suceder las cosas Pero yo quiero que tú me cantes Un chin aquí Para que la gente vea El cantantazo que es Julio César La pureza El tema nuevo Antes de otro El tema nuevo Mon Amour Sí No, él quiere Que tú hables O que cantes Yo quiero primero Que cantes un chin Del tema nuevo El tema que está sonando Gracias Silvio Que no estaba apto Para estar aquí Pero esto es algo El show de Silvio Es así El tema que tenemos Sonando por Gerardo Díaz Trabajando a mil Dice Ese cuerpo bello Y tan pequeño Tiene algo de veneno Que quisiera yo probar Es el modabús Duro, duro, duro Gracias Julio Yo sé que tú eres Un gran cantante Que ha trabajado Con orquestas Importantes de aquí De esas compañías Famosas de República Dominicana Y sé que tienes Un dominio escénico Muy grande ¿Cómo tú te sientes ahora De estar de la mano De un creador De éxitos Como Gerardo Díaz Y ¿Qué puede esperar El público ahora De ti? Bueno Ante todo Le doy Toda la gracia Al más grande Que es Dios Amén Siempre El cantante El cantante De los Toros Juan Ok Si yo Yo no sopecé El asunto Y me fui a Miami A vivir Ok Somos muy amigos Ahora le digo yo Pero ante todo Lo único que yo te puedo decir Y decirle a todos Los muchachos A todos los muchachos Que tienen Su inquietud Que no la abandonen Que trabajemos Que trabajemos Que seamos Perseverantes Así es Yo le quiero decir Al público Del show de Silvio Que busquen El tema En Youtube Julio César La pureza Monamú Tus redes Julio Que vean Todo eso Porque es real Esto me dedica Un cumplido Para que tú Te sientas bien Julio César Es uno de los mejores Intérpretes De la nueva generación Amén Yo lo digo Y si Geraldo Díaz El Toro Está ahí Es porque Él lo sabe Y te felicito Geraldo Por tener esa visión Porque es un tremendo Cantante Y yo sé que Siempre Dios Dios Amén Toma la decisión De la cosa Así es Porque En plena pandemia No pensé Que íbamos A estar Trabajando Juntos Amén Así es Ahora mismo Silvio En las redes Julio César La pureza En todos los lados Julio César La pureza Youtube Fodify Instagram Julio César La pureza El nuevo tema De ahora El nuevo tema Con mucho cariño Para nuestro hermano César Flores Ah si va a salir Una nueva versión De salvaje De salvaje Que Geraldo hizo Hizo todo Ahí el hijo César Flores Tengo que decir También que Usted tuvo que ver También con César Flores Si Tuvimos en un momento Trabajando En el sello Todos los récords El estuvo Trabajando Con Henry Hierro También Que estábamos Haciendo un proyecto No por lo suyo No por lo suyo No por lo suyo No tiene madre Geraldo Date un chino De salvaje Mi vida transcurría De modo del trabajo Y la rutina Quise ser paloma Y poder volar Quise ser el sol Y poder quemar Déjame con Geraldo Dale el micrófono Yo sé que tú No estabas preparado Pero ya Me hiciste mi coro Vamos a hacerte Una entrevista A ti aparte Especial Especial Amén Y para terminar Aunque Geraldo Mencionó Un par de artistas Obligatoriamente Geraldo Usted me va a tener Que dar una parte 2 El show de Silvio Viene con un proyecto Especial Televisivo Muy especial Bendecido por Dios Le doy las gracias Al público Por apoyarme Y a los empresarios Que están creyendo en mí Y yo quiero que usted Forme parte De esa nueva entrega Del show de Silvio También viene un reality show Con nuevos talentos En el país entero Donde voy a tener Un jurado Especial Para evaluar Las nuevas figuras Del merengue Ya hablé con Bonnie Cepeda Con Belki Concepción Yo sé que el maestro Ramón Orlando Me va a apoyar Y me interesaría mucho Que usted pueda Formar parte de eso Yo soy un freco Y se lo estoy diciendo En el aire Usted se atreve Geraldo Díaz De formar parte De ese jurado Mira Tú aunque no sea Un dominicano De pura cepa Ya eres dominicano Amén Pero Tus valores Tu clase Tu clase Tus valores No hacen obligatoriamente A siempre tener un sí contigo Porque hay una admiración A ese coraje tuyo A esa valentía De tantas cosas Que ha vivido No es fácil No es fácil Que alguien Se imponga En otra patria No es fácil Gracias Geraldo Por su palabra Cuenta con nosotros Muchas gracias Mi hermano Para mí es importante Eso Siempre Con todo respeto Y amigración Y cariño Y cariño Para ti Amén Geraldo Díaz Para cerrar Dos preguntas ¿Usted cree que es verdad Que no ha habido un relevo Generacional en el merengue Como mucha gente dice? El merengue Ha producido Muchos elementos Que lo han llevado A una Pequeña crisis Internamente En nuestro país Porque el merengue En playas extranjeras Como Colombia Centroamérica Estados Unidos El merengue Es merengue Creo que la falta De producción Lo primero es Que la mayoría De todos los artistas Son los productores Antes eran los cantantes Ahora ellos son los productores Es verdad Porque son los dueños De los grupos Creo que esa parte No beneficia Al merengue Esa es la primera crisis También Esa parte No va a dejar Entrar Nuevos valores Porque a ellos No les conviene O sea A lo menos Que no vengan Inversionistas Inviertan Con nuevos proyectos Son muchas cositas Que se han dejado De hacer en el merengue Que han producido eso Antes se producía Mucha coreografía Antes se producía Muchos temas Originales Ahora Los dueños De grupos Quieren que las canciones Sean la de ellos Para ganar Tener sus intereses Pero se están olvidando Del talento De Cientos De escenas De compositores Que ya no están Participando En el escenario Y también Los arreglistas Hay arreglistas Que lo han echado Al olvido Y son arreglistas Bueno Yo estoy arreglando En este momento Con la criatura Que es un arreglista Término medio Que ha participado En la década Del 90 Año adelante Pero Muchacho talentoso Así es Pero le doy Participación Yo Si fuera El dueño Del grupo Que cantara Él no pudiera Ser De las arreglistas Total Que es De los temas Por ahí Andan las cosas Por ahí Comienzan las cosas Creo que 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 los Dueños del grupo Se han adueñado De cosas Que no le De roles Que no le pertenecen Entiendo Y ahí está la crisis Ok Y Si usted Ahora mismo Tiene la oportunidad De Un mensaje breve Para un artista Que usted Creó Que usted Lo hizo Héctor Acosta El Torito Darle un mensaje En este momento Puede ser un mensaje De consejo O puede ser un desahogo O cualquier cosa Yo sé que el público Quisiera escuchar De su palabra Que usted le puede decir De la manera Más sincera Y natural Delante del país Y de Dios A Héctor Acosta El Torito Me está comprometiendo Es que el show De decirlo es natural Tú sabes Que yo le Pudiera aconsejar Si yo estuviese Trabajando con él Que hay cosas Que él no hace Que antes hacía Que vuelva a ser El cantante De antes Que vuelva a ser La persona De antes Que vuelva a ser Amigo De los amigos Que se iniciaron Con él Como amigo O sea Creo que es una Parte valiosa Que él La ha obviado En este momento O sea Yo creo que No solo Gerardo Díaz Hay muchos amigos Que ya no son Amigos de él Porque ellos No pueden ser Amigos de él Ya O sea Ellos quisieran Ser los amigos Que eran antes Creo que El mejor consejo El mejor consejo Es que Que recupere Sus valores Que recupere A Héctor Restituyo Acosta Ese es el que Tiene que buscar Porque si no busca Ese Anda en un mundo De fantasía De vanidad Y si realmente Él cree en Dios Yo creo que ese Es uno De los mejores pasos Buscar la gente Que estuvo con él En el inicio Porque No solamente Gerardo Díaz Sino Los otros amigos Porque yo tengo Muchos amigos Que hoy Que eran sus amigos Íntimos Que hoy en día No gozan De esa amistad Hermano Tiene que Estar bien Con Dios Porque con Dios Cree que está bien Porque mañana Por más dinero Que tenga Por más Bienestar Que tenga Te vas a ir Y te vas a ir Entonces con esa carga Ese es el mensaje Para él Bueno Gerardo Díaz Gracias por su sinceridad Gracias por esta oportunidad Va una segunda parte Me disculpa Si tengo que ir Donde sea Voy a ir Si hay que ir a San Francisco Nos vemos en San Francisco Así mismo Bendiciones Bendiciones para ti Gracias Gerardo Con nosotros Una estrella Del arte popular En lo que tiene que ver La producción El manejo Que forma parte De la historia Del arte De la música Dominicana Gerardo Díaz El Toro Ay